Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una emisión más a través de Rubalcaba TV, tu canal. Pues agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Hoy estamos aquí en el mejor lugar de San Pedro, Restaurán Los Padrinos. Y hoy es domingo de Buffet. Amiga, ¿por qué no querías venir? No, pero cocina. Amiga, no te quito mucho tiempo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Platícame, hoy es domingo de Buffet. Hija. Hoy es domingo de Buffet. Bájale, se quita la música de un segundo. Poquito, hija. Amiga, platícanos, platícanos. Hoy tenemos Buffet aquí en San Pedro Bar. Bien, les salimos Los Padrinos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Me decían que a qué hora lo íbamos a cerrar. Le digo, no se levanten temprano. No se tienen que levantar temprano porque vamos hasta las 2 de la tarde. A cerrar. Entonces, sabemos que los domingos se levantan tarde y no tienen ganas. Entonces, le decimos, no, no se preocupen. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí. Y este, tenemos gran variedad de guisos. Vamos, vamos a la mesa. Vamos a la mesa. Me gustaría mucho que la gente que está siguiendo la transmisión, pues pueda ver todo lo que tenemos hoy domingo. Riquísimo, platícanos, por favor. Esto es de pan francés que mi esposo hace. Sí. Sí, este, para acompañar en menudo. Los chilaquiles. Ricos chilaquiles. Son frijolitos. Son frijolitos. Esta es chatarra. 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 Papas a la mexicana. Carne con chile. No, hombre, qué delicia, qué delicia. Tenemos ejotes con tocino. Papas con chorizo. Chicharrón con chile. Menudo. Menudo, riquísimo. Tenemos asado con nopales y huevito con jamón. Qué delicia. Tenemos hot cakes. Los hot cakes. Hot cakes. Yogurt natural y fruta de temporada. Agua de frutas o café. O el café. O el café. O el café. El agua de frutas. Hoy es de mango. No, es mango, fresa y piña. Ah, de verdad. Todo junto. Oye, amiga, la verdad te quiero felicitar. Qué bonito, en serio. Si no vienen es porque no quieren o no los dejan. Ya sé, porque la verdad sí está muy accesible el horario, el costo también está muy accesible. Por ejemplo, qué padre que mencionas eso. El costo de un platillo. 130 pesos el café. Incluye bebida. Excelente, excelente. Está muy económico y la verdad, pues los guisos, muy ricos. Se ve todo muy rico. La verdad, sí está muy bueno. Ahorita yo les comento a las personas que están aquí, les digo, qué tal, ¿no? Todo muy rico, ¿no? Todo muy rico. O sea, y la verdad, sí, mis cocineras tienen muy buen sazón, la verdad. Este, son personas que, como siempre les decimos, dicen como si fuera para ustedes. Y la verdad, sí, así lo hacen. No, la verdad, es más, aquí donde estamos, la aroma es deliciosa. Se siente muy rico. Sí, huele hasta cuando entras a la puerta y sale una comida muy rica. Amiga, pues no te quiero quitar mucho tiempo. La verdad, te quiero felicitar a ti, a tu esposo, porque la verdad son personas que son muy activas siempre. Y yo siempre lo he dicho, las personas de acción son a las personas que tenemos que ayudarles. Gracias, gracias. Y quiero decirles, amigos y amigas, que este canal es de ustedes. Gracias. Pueden ocuparlo para lo que quieran, puedes compartir lo que tú quieras. Muchas gracias. Porque la verdad, vale la pena, vale la pena. Sí, y gracias a ti por apoyarnos en todo. Nosotros estamos platicando, mi hija y yo, hemos tenido muchas personas nuevas, claro, aparte de todos nuestros clientes. Entonces, yo le digo a mi hija, yo estoy segura que es por el canal de Rubalcaba, o sea, porque son personas... Gracias. ...que no habíamos visto por aquí, o sea, que yo nunca las había visto. Y también ella, como es la que atiende las mesas, dice, sí, mami, es por el canal de Rubalcaba que hemos tenido personas nuevas. No, muchas gracias. O personas que vienen, aquí es donde vienen a Rubalcaba, ¿verdad? Y yo, sí, ah, bueno, muy bien. Y entonces, sí, la verdad, sí, tu canal nos ayuda. Y viene algo muy bueno, fíjense, viene algo muy bueno. Yo lo estamos nosotros incluso ya analizando. Viene algo muy bueno para el negocio de ustedes. Ustedes vienen unos conferencistas de Estados Unidos y me estaban pidiendo un lugar en donde poder venir a almorzar y comer. Son bienvenidos. Le dije, ya lo tenemos, eso ya no se preocupe, porque aquí es el lugar. Nosotros somos materia de dispuestos. Así es. Nosotros en cuestión de trabajo, no decimos que todo lo que sea trabajo estamos a la disposición, estamos a la orden para cualquier evento. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros en los eventos, incluso hemos dicho, si me llenas el restaurante yo te cierro. Yo te cierro o ya con 20 personas yo te cierro. Excelente. 20 personas yo te puedo cerrar para que sea nada más para su evento. Excelente. Dime por favor el número de tu teléfono para que pidan precios. Es 872-156-1958 y 872-113-3714. Tenemos dos. Y ahorita también estamos manejando aparte del buffet lo que viene siendo la carta. O sea, puedes hablar por teléfono y pedir un desayuno. Exacto. O sea, sigue normal el servicio, normal, aparte de esto que estamos ahorita los domingos. Por ejemplo, si vienes ahorita y si dices yo no quiero buffet, quiero la carta, está la carta disponible. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Aparte quiero decirles amigos y amigas que están siguiendo la transmisión, quiero decirles que ya tenemos equipos nuevos de clima. Ahora sí ya no se siente calador, está rico, está rico, entonces tráete una chamarra, porque ahora va a ser mucho frío aquí. Oigan, pues felicidades. Gracias. Y ya saben, amigos y amigas, el lugar ideal para venir a almorzar con toda tu familia es aquí en Restaurán Los Padres. Bienvenidos. ¿Qué dirección tenemos, hermano? Es Boulevard sin número, Boulevard Hidalgo sin número. No tiene pierdes a un lado del patito mojado o casita de paja. Exacto. Sí, aquí estamos a la orden. Exacto. Pues bienvenidos a todos ustedes, amigos y amigas. Y vean, no crean que ahí está la gente aprovechando el buffet que ahorita les están ofreciendo todos los domingos para que vengan con toda su familia. Además, si dices, bueno, yo no quiero buffet, yo quiero menudo, aquí hay menudo. Sí, claro que sí, aquí hay menudo y aparte igual si dices, yo me cuido, hay ensaladitas, hay de todo. Hay de todo. Oye, la vez pasada me gustó cuando dijiste, tenemos de todo, igual si te quieres cuidar o si quieres que el cuerpo agarre para donde quiera, también aquí tenemos. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Pues muchas felicidades y gracias por ese tiempo que me regalas, sé que ahorita andan bien ocupados, pero quise venir hoy a almorzar, lo siento por los que están en la fila ya en la Cobantes, mi hermano Julio Corbus, allá está en la fila, me dice, tráeme algo, le dije, ahorita te traigo algo. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a tu canal también por apoyarnos. Gracias, estamos a la orden, ya les dije este canal es de ustedes, mi hermano, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muy agradecido. Y felicidades, muchas gracias. Gracias. Amigos y amigas, vamos a despedir la transmisión agradeciéndoles a todos ustedes, venganse al buffet, riquísimo, 130 pesitos y almuerzas, todo lo que tú quieras. La verdad vale la pena que vengan aquí, sí, aquí en Restaurán Los Padrinos, la ubicación ya la sabes, el Boulevard Hidalgo, entre lo que es la Casita de Paja o la Cobantes y el Autolavado que está aquí enseguida. Aquí es Restaurán Los Padrinos. Pues lo siento por los que están ahí en la fila, muchísimas gracias. Gracias, déjenme ver quién está aquí conectado para saludarles hoy también. Quiero enviarles saludos muy especiales a nuestro gran amigo Juan Cruz, porque el día de hoy está de manteles largos mi hermano Juan Cruz. Ayer le llevamos ya para que le hicieran ahí su carnita. Te mandamos un abrazo mi hermano Juan Cruz y a todas las personas que están siguiendo la transmisión, de verdad muchísimas gracias. Pues vamos a almorzar amigos y amigas, vénganse, aquí se almuerza muy rico, el ambiente ya es muy padre, es un ambiente familiar. Aquí no vas a sufrir lo que se te antoje, tú puedes venir y servirlo. Es un buffet todos los domingos, gran buffet de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Señoras y señores, pues que pasen ustedes un bonito domingo. Recuerden, hay que salir a votar por quien, por el que tú quieras, pero sal a votar. Señoras y señores, gracias por haberme acompañado.